Vamos a... Nos van a tener que esperar con los datos un ratito. Sí, esperamos, esperamos, claro, habla Benedetti, el candidato gobernador de Cambiemos. Ha habido una enorme participación, una muy buena participación. Los centrarianos han tenido la última palabra. Y nuestros datos son que hemos mejorado, sensiblemente que hemos adicado la diferencia, pero esto no ha alcanzado a revertir una idea de los centrarianos que es como evitar la reelección del actual gobernador. Así que, de mi parte, agradecer a todos. Hemos hecho todo lo que había que hacer. Hemos recorrido cada rincón de Entre Ríos. Y el benedicto es el que tenemos. No tenemos números definitivos. Nuestros sondeos indican la velocidad a lo que se está indicando como primer organismo. Más de 38 puntos para Cambiemos. Y algo más de 50 puntos para el actual gobernador. Situación esta que, obviamente, marca una clara predisposición de los centrarianos. Vuelvo a resistir más allá de una extraordinaria mejoría que tuvimos.